A ver, vamos a hacerlos todos igualmente Así que Voy a hacer el primero El primero que salga lo hago Y los voy Quiero hacerlos todos y subirlos a Youtube Para que la gente los pueda también Aquí sí Coco Vamos a quitar la música El primero, Archers Con bien amitas, ¿no? Pues todo visible, tal ¿Estamos listos? ¿Qué presión? Voy a quitar el score Pero aquí sí me sale todo visible Vamos Hostia, si te vienen las instrucciones Uno Clica feudal con 23 gallanos más telar Dos Seis arqueros más flechis más eco-abridge ¿Todas? Eso está mal Que sepáis que eso está mal hecho Voy a pausar Voy a hacer un batí, espera He 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 Un batí Six on ship Six on ship I won't forget Don't worry Vale Vale Se has tomado un poquito Yo os digo una cosa Cuando hagáis arqueros No merece la pena hacer No merece la pena hacer collera Así que si el tutorial dice que hagas colleras Error En el meta actual no merece la pena Ya os lo digo O casi nunca Vale Cuatro madres anordes Ahora Esto va más lento que el multijugador bean Y Y Qua Y N Y T por qué más una oveja no tiene sentido para que practiquéis las aperturas además te obligas de cazar los jabalís sin telar qué pasa si tienes que hacerte las aperturas rojito son mejores las de una serie que me han dicho por ahí la de todo el mil, no sé si la conoceréis estaba a punto de suscribirme cuando me ha tocado la suscripción así que mejor así feliz navidad Tato B Now send the next villager to Bei y también move 1 villager de porto a buildafone Ahora send the rest a wood You should build a second lumber camp after you have 6 villager on the first y también y también Dân nữ, xin làm ngay ¿ użyy? Dân nữ xin làm ngay Dân nữ đến ngay Taosu yên, xin chờ lo Dân nữ hay kiến điện hạ Dân nữ hay đó ¿Estaba muteado? Fuck Es que estaba perreladando Que decía que La granja te la mando hace muy pronto Yo no haría granjas y mando a los aldeanos a madera También muy pronto, no sé si voy a tener comida, sinceramente Pero vamos a seguir el tutorial Porque para eso estamos Ha dicho que pongamos ese en el campamento Oh, fuck Tenía que haber subido con uno más Es que se sube con 23 Ah, tiene sentido Entonces con 23 sí que puedes tener una granja Lo sé, lo sé, perdón Bueno, he hecho el telar antes No pasa nada Son 10 de recursos que he perdido Oh, qué putada, Roberto Es malísimo O sea, esta apertura no es de nivel alto Es que por qué dicen todas las cosas a la vez Tenemos 2, 3, 6 aquí, 5 ahí, ¿no? Y 3 ahora Tu, tu y tu Oro, 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 oro Es que yo haría esto Para tener para los edificios Pero bueno, aquí La verdad es que va a sobrar Te avisa el 50% Qué buena ella No, no lo bugueas Te da igual porque te da igual O sea, te dice que hagas 23 más telar O 23 de población 3 para todo, ya te digo Me sobran recursos Todavía no se han salido los clasificados Creo Uy, va tú, que no te mira Te mira Vichita, te mira Yo, por ejemplo, no llegaría a 8, no lo vale Tampoco ¿Por qué? Porque en la meta que hay actual Bueno, a lo mejor en 1 contra 1 sí Pero No lo haría en team game Con 6 vale Ah, sí, vale Luego lo he hecho pistazo Ahora estoy con la apertura esta Subtitulado por la Jest Oh, voy a tener No, voy a tener Juego las benchmark ¡No! ¡Fuck! Ya no soy una... ¡Malditas casas! Tenía que haber suprimido al scout Pero voy a parar ¿En qué quiere hacer el horse collar? No tiene sentido Ven, muchas veces por lejos ¡Dame oro! Eso sí pone lo que te dice Que los teslos Tenemos 6 3, 6, 7 Falta 1 Esto no tengo que ver 8 Bueno, me ha puesto una, ¿eh? Que lo sepáis Ahora más y lo veis ¡No! La clave es no queda ese horse Uy, es el de no me gusta ¿Cuántos tonelos? Vamos a poner esto así 10 arqueros Me pregunto si se puede hacer trampas Con el mercado Yo no lo voy a hacer Pero... Y si te dice que hagas carretilla también Me puedo atraer Imagino que no lo puedo atraer Los tiros Claro, de camino a castillo De todas formas Van a salir unos cuantos Y vamos a ser inteligentes Vamos a ser inteligentes ¿Cuántos tengo? ¿14? Tengo que hacer 22 Estos son 16 Voy a hacer 18 O sea, voy a sacar 2 más Y ya dejo de sacar al de Vale, ya no saco más arqueros Así puedo hacer alguna granja más Porque mientras suba castillos Puede hacer los 22 Y sigue No hago trampa 22 arqueros Me falta 5 Me quedan 4 Pero los hago mientras suba castillos Que tengo que tener 24 Antes de clicar Fuck 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 ¿Y por qué dice 24? Se ha dicho 22 Este mod está roto Como me doy una cel Y dejo el juego Bueno, no, no Me la va a dar Tengo 20 Pero es que me falta oro ¿Esto qué? Vale, ya tengo Ya tengo los arqueros Venga, aldeanos Depositen vuestro oro Que nos vamos a castillos Vale, perfecto Bestia Bestia Y House También ¡Ole! Ahora Lo repetimos Ya lo sé Lo repetimos Y lo hago A mi manera Lo voy a hacer ¡Felip! What the fuck Man Te pones los cibos aquí Para que te jodan ¿Qué eh? Send de nex 4 villager The wood ¿Qué es B n cómo объяс Día No no Me T IRS ¡Suscríbete! Add one more villager to shoot Now send the next four villagers to Benz ¡Ay vay! Now send the next villager to Boor And also move one villager from Boor to build a farm Now send the rest to Wood You should build a second lumber camp After you have six villagers on the first Maybe 2 But it's rot Now send the next one Let's go Now send the next one Let's go Make some heroes Let's go ¿Qué es lo que se puede hacer? A más! WOOOOOO! Get rekt! WOOOOOO! A más! WOOOO! 5 aldeanos a oro! 5 aldeanos a oro! Tu Pepe! Cuartel! Ustedes tenemos E3! Vale, vale! Bái kiến điện hạ! Lao dịch, lao dịch! Bái kiến điện hạ! No tài! Dạ bầm! Có dân dụng! No tì! Tón tón bái! Tón bái! Tón bái! Tón bái! Ese es un error! Mándalo tan pronto! No lo necesitas tan pronto! Error! Bueno, con este que tengo que hacer collera, voy a ir haciéndolo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, porque no tengo los achoneros ¿A qué es por eso? No, antes tampoco los tenía, ¿verdad? Es posible ¿Pero cuánto he hecho antes? Digo, si voy mejor que antes Pues no Coco, no te quejes totalmente Se queda un poco todavía para castillos No te voy a engañar ¿Cuántos arqueos eran? Me pone 24 ahí, ¿verdad? Vale, no necesito más arqueos Y sigue A vivir de cuento Dale, rápido Dale, dale, dale Una fe, mira Una fe Una fe La voy a subir todo La voy a subir esto Para que vean que no Que me haya cabreado ¿Cuánto he hecho antes? También siento que lo he hecho velocidad rápida No Se ve caquita Se ve caquita La voy a subir todo el día Ya no La voy a subir todo el día